Porque si hago alguna cosita es precisamente para pasarlo bien. Y les puso los nombres de las piezas, pero puso aparte un número y entonces decía, no os diré qué marcha va, sino que os diré, va la 3. Y entonces para tocar la 3, por ejemplo, tocábamos Santa María del Repoy, por ejemplo. Total, esto era para tenerlo en una colección. Y cuando el tercer centenario, pues sí, lo hizo tal, ya ha explicado mi anterior compañero, ha explicado cómo la hizo, pero al final tuvo una ocurrencia, porque como era un folclore completamente de O'Neill, pues entonces venía aquí un cruzainero, un hombre ya mayor, no tanto como yo, pero mayor. Y este hombre resulta que le tenía la costumbre cuando terminaba la danza, y en algunas cosas, pues tocaba el Santa Catalina, y los chiquillos desgañitados, y gritaban. Entonces él puso eso, que cuando se toca sería el final. Pero no contento con eso, lo cogía aquel hombre, y hasta que se lo enseñó bien y lo tenía con seguridad, pues no lo dejó. Y el día que se estrenó la pieza, de la cual yo también participé, tocando bien o mal, tocando. Este señor llegó, y él solito, ahí en medio de los músicos, y tocó eso, el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-todo, que es la banda que contesta. Y eso era un original de lo que se hacía, cuando más original, mejor. Pues, ¿cómo organizar?